Obviamente lo que es prefectura, obviamente el armado que hizo AGP, la empresa privada que tiene que ver con quienes son quienes absorben todo lo que se vio como símil combustible para poder retirar. Y me parece que en principio obviamente felicitar la posibilidad de que el puerto de Buenos Aires siga creciendo y que tenga otra posibilidad. Pensemos que va a ser el primer puerto de toda América Latina certificado en este tipo de procedimientos y creo que es un orgullo para lo que es provincia de Buenos Aires, para ciudad de Buenos Aires, para Argentina y obviamente nosotras desde el Ministerio de Transporte. El objetivo es lograr la certificación de la norma ISO 22.320. Es una norma que permite demostrar al público y a toda la comunidad que usa el puerto que se pueden atender a emergencias complejas como la del simulacro sin alterar las operaciones de puerto. Es decir, todo sigue en marcha, todo sigue trabajando de una manera segura mientras se atende una, como hemos visto hoy, una colisión entre dos buques que además conllevó tres hombres al agua, derrame de combustible, pérdida de motor. Es decir, un montón de circunstancias que no se dan comúnmente de manera concomitante pero que permiten entrenarnos por un lado y certificarnos. Nos permite subir un escalón en la calidad de los servicios que se prestan. Es el primer puerto en América Latina que logra esta certificación. Es un trabajo que vienen haciendo las gerencias técnicas de la empresa desde hace años que hoy culminan en el simulacro real. Así que por eso es un día para festejarlo porque se corona el trabajo de muchos años. En la cubierta inferior estaban los inspectores de IRAM, que es la representante del sistema ISO, ya nos han comentado que el simulacro está aprobado, con lo cual en unos días no llega certificado. Se ha trabajado en esta gestión en la ampliación de muelles que tenía el puerto de Buenos Aires, en la operatoria y en la posibilidad obviamente de ejercer un trabajo desde el Estado Nacional.